Música Llevaba mi máscara antigaz y el soldado también Levanté mis manos mostrando mi cámara Estoy trabajando, soy de la prensa El funcionario comenzó a disparar perdigones Me dieron en la pierna y caí Me negué a entregar mi cámara y comenzaron a patearme Escuché los gritos de los vecinos Aguardes, hijos de puta Hubo un momento en que dejé de sentir los golpes Y me aturdí Me dejaron tirado en el pavimento Y escaparon en la oscuridad La cámara estaba amarrada a mi cintura No me la pudieron quitar Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela La cámara estaba amarrada a mi cintura Gracias por ver el video.